El Fondo de la Vida El Fondo de Iniciativas Ciudadanas visibiliza la necesidad de conservar y preservar áreas protegidas municipales de gran importancia para las ciudades por sus beneficios ecosistémicos. Bueno, hemos transformado este sector, que antes era un botadero de escombros y de basura doméstica, en una laguna artificial, debido a que durante 2019 hemos realizado inspecciones en el área protegida municipal Bosque de Bolonia, donde estábamos buscando especies en peligro de extinción y poder reportar avasallamientos que estén apareciendo. Entonces era una acción inmediata transformar este lugar, que antes antiguamente era un humedal, donde había muchos anfibios y muchas especies de animales. Entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido restaurar el lugar, remover los escombros y la capa de suelo contaminado, para transformarlo en un lugar de reproducción de estas especies y que pueda atraer más biodiversidad dentro del área protegida. Uno de los problemas que se ha visto acá y por el cual hemos decidido realizar el proyecto han sido las quemas anuales que se realizaban en este sector en épocas de San Juan. Y durante el 2019 se ha registrado uno de los más graves, dañando el 80% del recorrido. Los dos propósitos principales son crear una barrera perimetral contra avasallamientos y hacer un circuito educativo para que las personas sepan lo que hay en el sector y lo protejan, se hagan responsables de cuán importante es proteger a las especies. Los objetivos que ya se han alcanzado, bueno, la realización de este sendero. Y lo que queremos ver es que las personas se identifiquen con este lugar, que se animen a cuidarlo, que vengan y se sientan dueños de este espacio, que se sientan en armonía con los animales, con las plantas y se den cuenta que tenemos una gran diversidad aquí. El Fondo de Iniciativas Ciudadanas brinda oportunidades para que las organizaciones de jóvenes asuman protagonismo en la construcción de una sociedad ambientalmente sostenible. La forma de colaboración de la WWF con proyectos creo que es muy importante y dentro de ellas están los financiamientos que otorgan para que estos proyectos puedan ver la luz, puedan ser ejecutados de forma pertinente en lugares adecuados. Y también la difusión de información creo que es algo muy importante ya que ayuda a visibilizar a todos estos colectivos que buscan hacer acción frente a los problemas. Yo creo que ha tenido un gran impacto y un buen impacto. Antes siempre hemos estado sujetos a todo tipo de loteadores, personas que de a poco van invadiendo estos espacios verdes que tenemos. Entonces yo creo que con tener un camino como este, la gente lo conoce y lo empieza a usar para lo que corresponde, para pasear, conocer las plantas, disfrutar del paisaje y demás cosas. Entonces creo que ha sido súper interesante recuperar este hábitat y como les digo, en la medida que la gente puede usar, puede entender y puede cuidar mejor. Están todos cordialmente invitados a la Laguna de Alto Brajes, la Laguna de Amfibios, y pueden darse un paseo por el sendero de Alto Brajes que colinda con el área. Este tiene implementadas gradas, barandas, miradores para que puedan hacer avistamiento de aves y puedan aprender sobre todo con los 85 paneles que están instalados a lo largo de 1.3 kilómetros de recorrido. Y bueno, como recomendación, solo decirles que estamos en un área protegida, estamos en un lugar que es habitado por mucha biodiversidad. Siempre seamos respetuosos y responsables con estos seres. El Fondo de Iniciativas Ciudadanas de WWF transforma vidas. Une a la comunidad y promueve la acción ciudadana. Gracias. 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 Gracias.